Si me dejaran decidir con quien yo quiero compartir Felicería y si pudieran entender hasta donde puedo querer Comprendería que vivo solo para amar Que solo quiero disfrutar estos los días de mi vida Seré para siempre feliz también quien pueda compartir conmigo un día Pero no quiero ni pensar que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad de hacer lo que me gusta a mi Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Que vivo solo para amar Que solo quiero disfrutar estos los días de mi vida Seré para siempre feliz también quien pueda compartir conmigo un día Pero no quiero ni pensar que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mi Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Pero no puedo ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mi Vivir los días de mi vida Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Todo lo que había pedido Todo lo que había pedido Yo solo quiero quererte Delirante amor Castigo de mi destino Tú que has sido inspiración Que has marcado mi camino Te sueño todas las noches Aún estando contigo Yo soy tu amante Tu sombra Soy tu pasión Tu martirio Quiero que mueras conmigo Este amor que está en mío Quiero que te falte todo Cuando tú no estés conmigo Me hace daño Me hace daño quererte Me hace daño quererte Tanto recelo No admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Me hace daño quererte Me hace daño quererte Me hace daño quererte Tanto recelo Tanto recelo Tengo celos de mirarte Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Me hace daño quererte Tanto recelo No admito No admito Tengo celos de mirarte Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Tengo celos de tu vida Tengo celos de tu vida Mala Por Dios que tú eres mala Si gozas mi... Sufrir Decidí es mi pena, porque eres mala, mala, tienes que ser muy mala, no quieres comprender que todo mi querer fue solo tuyo, de aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo, de aquel cariño que existió, no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo, de aquel cariño que existió, no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo, de aquel cariño que existió, no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. A ver, pues yo no puedo desearte un mal. Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia, Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena Odiame mi vida, pero hablaré siempre aunque sea por señas Muñequita linda, tú no me desprecies, me muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecies mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga, tu desprecies mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Te vas a casar, queriéndome a mí Te vas a casar, queriéndome a mí Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Te vas a casar, no te guardo tu rencor Deseo que la vida se hará mi compensa de tu falso amor Te vas a casar, que seas muy feliz Y ya en mi destino seré mi camino y mi soledad Tan solo un favor, hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda, el ave maría me dejes cantar Pobre, pobre, que vive sin un consuelo Pobre, pobre, que llora solo en tu cielo Te vas a casar, que seas muy feliz Y ya en mi destino seguiré mi camino y mi soledad Tan solo un favor, hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda, el ave maría me dejes cantar Tan solo un favor, hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda, el ave maría me dejes cantar Pobre, 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 que vive sin un consuelo Pobre, 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 que llora soñando un cielo Te vas a casar, que seas muy feliz Y ya en mi destino seguiré mi camino y mi soledad Tan solo un favor, hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda, el ave maría me dejes cantar Tan solo un favor, hoy te vengo a implorar Que el día de tu moda, el ave maría me dejes cantar Me dejes cantar Ya no puedo pedirte Que decías amando Tan solo un favor, tan poco de ignorarte Amor, por compasión Dijiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tu juramento Como se cree en Dios Me enseñaste a creer Para amartizarme Partiste en mil pedazos Mi tonto corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Música 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 Me enseñaste a creer Para amartizarme Para amartizarme Partiste en mil pedazos Música 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 Me enseñaste a creer Música Para amartizarme Para amartizarme Partiste en mil pedazos Mi tonto corazón Música Solo un favor Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Música Respeta mi dolor En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Pallazo Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro El alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzo el camino Soy comparsa que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con risas de alegrías Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Mi corazón sufriendo Ah Payaso Soy un triste payaso Y al sol, que en medio de la noche me pierdo en la perumbra con mi risa y mi llanto No, no, no puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Y al sol, que en medio de la noche me pierdo en la perumbra Con mi risa y mi llanto No, no, no puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso Payaso Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Y dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme Ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin Por el amor de una mujer Llegué a llorar Llegué a llorar Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en las fuentes del placer Rompí en pedazos Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Y dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca De la ayer Música Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Y prometo no acordarme nunca Nada te importa Y quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir, vivir como vives Con puras mentiras Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Y ser el rey de la vida Porque con todo el alma Me enamoré de ti Tenía que aguantarte Con puras mentiras Pero aunque tú lo quieras Yo sigo siendo tuyo Y quise ser como tú Pero si antes nada Andar y andar el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con puras mentiras Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Tener que aguantarte Sin respetar mi orgullo Pero aunque tú lo quieras Yo sigo siendo tuyo 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 Hola Con la misma oscuridad Con la misma oscuridad Que usualmente me envuelve Te siento Te amo Porque no existe otra manera Que no existe otra manera Sublime desplazado Yo te amo Te amo Son tantas palabras Y tan cortas Y tan corto el tiempo Para expresar lo que siento Para vivir tantos sueños Te siento Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo Cada segundo Cada segundo En mi existencia Te amo Porque no existe otra manera Porque no existe otra manera Sublime desplazado Ay, yo te amo Y te siento, en cada toro de mi cuerpo yo te pienso Cada segundo en mi existencia te amo Porque no existe otra manera más sobre mi despesar Ay, yo te amo Te siento, en cada toro de mi cuerpo yo te pienso Cada segundo en mi existencia te amo Porque no existe otra manera más sobre mi despesar Yo te amo Música 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 Música